¿Qué son las planarias? Explicación en un minuto, más o menos. Las planarias son un grupo de gusanos planos. Estos animales pueden reproducirse de manera asexual o sexual. Pero eso no es todo. Estos gusanos tienen una habilidad increíble. Si las cortas a la mitad, se regenerarán, formando dos planarias. Esto es posible gracias a las células troncales, que se diferencian para generar cualquier parte del cuerpo. La planaria ha sorprendido a los científicos con su capacidad aparentemente ilimitada de regeneración. No importa cuántas veces las cortes, ésta se regenerará y tendrás nuevos individuos. Los investigadores han estudiado su capacidad para reemplazar los tejidos y células dañadas, en un intento por comprender los mecanismos que subyacen a su longevidad, logrando identificar genes importantes para la regeneración, lo cual podrían en un futuro tener aplicaciones para la salud humana. Fin. Comenta, ¿a qué personaje ficticio te recuerda este maravilloso animal inmortal?